Después de una semana llena de deberes y obligaciones, toca divertirse a lo loco. ¡Toma ya! Porque los Viernes en Boeing se convierten en los Loco Viernes. ¡Cómo mola! Únete a los personajes más disparatados de Boeing para hacerte el viernes el día más loco de la semana. ¡Sí! ¡No faltes! ¡Por supuesto! Estás invitado a los Loco Viernes. El viernes en Boeing. ¡No!